La historia de un alcalde de México que sobrevivió a dos atentados del crimen organizado será llevado al cine a través de un documental que contará la historia del hombre conocido como El Bronco. José Ángel Ramírez nos trae la nota desde Monterrey. Me dice Gustavo Ingeniero, me pongo el cinturón de seguridad. Nos alcanza, dispara y los escoltas repelen la agresión. Jaime Rodríguez Calderón sobrevivió a dos atentados del crimen organizado y vivió para contarlo. Ahora su historia será llevada al cine mediante un documental realizado por jóvenes cineastas que llevará por nombre Un Hombre Llamado Bronco, el alias que se ha ganado por su franqueza y valentía al enfrentar al narcotráfico. Creo que mi manera de ser y mi manera de actuar no van un poco con la disciplina absoluta que tiene mi partido a veces con el gobierno. Cabe recordar que muchos de sus compañeros alcaldes no lograron salir con vida de la guerra del narcotráfico en México, violencia que alcanzó a quien fuera su jefe policiaco y a sus escoltas. Él no cree que la violencia haya disminuido como trata de hacer creer el gobierno al ocultar las ejecuciones. Sigue habiendo violencia en muchas partes, sigue habiendo ejecuciones, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo extorsiones y el gobierno los esconde. Los jóvenes realizadores hablaron de la importancia de este documental. La historia del Bronco no nada más es vine a me enfrentar a la alincuencia organizada y me intentaron matar, no, la historia del Bronco viene desde antes. Que Jaime Rodríguez había dejado de ser Jaime y se había convertido en el Bronco, en un símbolo, y es un símbolo que representa esperanza. Dicen que los valientes andan solos y esto parece ser el caso de Jaime Rodríguez Calderón, quien buscará ser gobernador de Nuevo León, pero tal vez lo haga sin el apoyo de su partido, el PRI. Desde Monterrey, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV.